El saludo para todas las personas que ya se conectan con nosotros a través de la señal de BPI TV. Yo me encuentro desde la sede de la Universidad Nacional Experimental del Thatcher y es que el día de hoy los profesores universitarios acompañados de algunos sindicatos del sector educativo, además de nivel media diversificada y también del sector educativo de primaria, se encuentran reunidos para realizar un pronunciamiento con respecto al colapso del sistema educativo a nivel nacional. Vamos a escuchar en esta oportunidad a Lubin Cárdenas, presidente de Apunet. Buenos días. Los profesores de educación media, básica y universitaria nos hemos reunido hoy acá en la universidad para hacer lo que se llama un manifiesto por la defensa de la educación en el estado Táchira. La educación, nuestra parte de colapsada, está en quiebra. Nuestro sistema educativo ha generado, el gobierno nacional, una crisis, no sólo en el nivel docente con nuestros salarios, con nuestros sueldos, sino también en el nivel de la matrícula, de la inscripción de los nuevos estudiantes. Si no hay insumos para la educación inicial, para la educación media, para la educación en media general, no habrá insumos para la universidad. Nosotros como universitarios nos preocupa que cómo este gobierno se ha dedicado sistemáticamente a generar un colapso de todo el sistema de educación en todos sus niveles y modalidades. El día de hoy, ¿cómo está haciendo el profesor universitario para poder tener una economía sustentable, ya que muchos han manifestado que el sueldo no les alcanza, ni siquiera para la canasta básica? Aparte de un sueldo de miseria, nosotros tenemos acá en la mano un cuadro que publicó el profesor Carmelo Marzulo de la Universidad Central de Venezuela, en donde un profesor, de la UDO, perdón, en donde un profesor instructor en el año 1976, con 1.2 días de salario, compraba su cesta básica, mientras que para el día, mes de julio del año 2019, un profesor instructor utiliza 498 días, es decir, 1.4 años, días, años, perdón, para adquirir su canasta alimentaria. También está presente en este comunicado, el manifiesto que están realizando los profesores universitarios, Douglas Barbosa, presidente de Apula, quien a propósito de esto también se manifiesta. Sí, en efecto. Hoy, los profesores, trabajadores, obreros de las universidades, del sistema de educación media, nos estamos reuniendo para manifestar al Táchira y al pueblo de Venezuela, nuestro más contundente rechazo a las políticas que adelanta el gobierno usurpador, en detrimento del sistema educativo venezolano. La verdad es que nuestras escuelas se están quedando sin estudiantes, y nuestras escuelas cada día se deterioran, mientras el gobierno asume una postura de indiferencia. Igualmente sucede con las universidades, una política en la que se busca intervenir por vía de decisiones judiciales para someter la voluntad autonómica de las universidades venezolanas. No vamos a aceptar de ninguna manera que las universidades queden de rodillas frente a la pretensión del gobierno de intervenirlas. Por el contrario, vamos a estar firmes, de pie, con la frente en alto, para confrontar cualquier acción que implemente el gobierno para destruir la universidad venezolana. Bien, escuchamos entonces las declaraciones que nos ofrecían desde la Universidad Nacional Experimental del Táchira a las diferentes asociaciones de profesores universitarios, acompañados también de los sindicatos del sector educativo de la entidad. Desde San Cristóbal, en el estado Táchira, Freddy Ramírez, BPI TV. ¡Gracias!